Los protagonistas de la popular saga Everybody's Golf cambian a una nueva modalidad deportiva con este nuevo título destinado a Playstation 2 de nombre Everybody's Tenis. La jugabilidad del título apuesta claramente por un sistema de juego de marcado estilo arcade pero sin perder en ningún momento la esencia básica ni las reglas de este deporte siendo necesario únicamente tres botones del mando para realizar toda clase de disparos con nuestra raqueta. Entrando directamente en sus modos de juego, este es sin duda uno de los puntos más flojos ya que únicamente dispondremos de tres posibilidades un modo entrenamiento donde aprender a jugar un modo exhibición para partidos amistosos y un modo desafío siendo este último el que más horas de juego nos proporcionará ya que gracias a él podremos participar en torneos así como desbloquear nuevos personajes, nuevas pistas o nuevas ropas y objetos. ¡Ahí vamos! A la hora de jugar podremos disputar tanto competiciones individuales como partidos de dobles habiendo varios tipos de terrenos distintos como por ejemplo hierba, pista rápida o tierra batida así mismo habrá una cantidad de rivales a los que hemos de ir enfrentándonos cada uno con unas características y habilidades propias. Respecto a su apartado gráfico, el juego se mantiene fiel a la línea habitual de la saga Everybody por lo que nos encontraremos con unos simpáticos personajes de aspecto super deforme que dotan al título de una gran vitalidad y frescura aunque dejando claro que todos los jugadores disponibles son tenistas ficticios por lo que no veremos ninguna cara famosa entre ellos ¡Falta! ¡Doble bala! ¡Cuarenta! ¡Quince! Además en este mismo apartado cabe mencionar que todas las pistas de tenis en las que jugaremos tendrán ambientaciones muy diversas pudiendo estar situadas no solo en estadios deportivos sino también en una playa, en el campo, en plena ciudad o incluso dentro de una mansión entre otros lugares más ya por último en lo concerniente a su apartado sonoro este cumple a la perfección destacando especialmente que además tanto los textos como todas las voces están en completo castellano En definitiva estamos ante un muy buen título de tenis que si bien no llega al nivel de joyas para esta misma consola como Virtua Tenis 2 si nos garantizará igualmente mucha diversión desde las primeras partidas más aún si lo jugamos en compañía de nuestros amigos dando soporte para hasta 4 usuarios simultáneos Aunque sin embargo en la parte negativa hay que decir que puede resultar algo corto por su escasez de modos de juego echándose en falta la inclusión de, por ejemplo, un modo de minijuegos algo a lo que ya nos hemos acostumbrado en la mayoría de títulos de este género Bien, y ahora, juego al resto Everybody's Tenis para PlayStation 2 está a la venta en España desde el pasado mes de abril a un precio recomendado de 49,95 euros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!